La construcción de un nuevo robot vino motivada por la incapacidad del anterior de dar cabida a las comunicaciones por onda. Todos los equipos de comunicaciones estaban apilados unos encima de otros. Otro motivo era que el robot no podía moverse con plena libertad. Como tenía pensado en hacer una aplicación en la que la misión del robot fuera la de guiar a la gente por unas salas y su vigilancia, recordé un robot inmetro básico de la saga de la guerra de las galaxias, que su misión era esta, la de guiar a la gente por los pasillos de una base espacial. Como la estructura de ese robot era muy simple, decidí hacer una versión casera de esta. Para esta versión casera decidí no acudir a chasis de Lego, ya que su precio es muy elevado y hubiera necesitado comprar varios paquetes, por lo que decidí acudir a la empresa de mi padre, donde trabajan con materiales de construcción de maquinaria. Con unos elementales planos me hicieron la estructura. Ahora tenía que probar y optimizar el espacio interno para montar en él lo necesario para la tarea de vigilancia y el de guiar. Gracias por ver el video.